Pasó la fecha FIFA y vuelve el fútbol de primera. Atlético, el representante tucumano, visitará Arsenal en Sarandí el lunes a las 19 y con transmisión de Deporte B. El domingo Boca recibirá a Belgrano desde las 18 y River cerrará la jornada con talleres en Córdoba a las 20. La B Nacional continúa el sábado con la tercera jornada. San Martín arranca a las 13.35 con transmisión de Teis Sport ante Chacarita en la Ciudadela. Las entradas para ese día van desde los 180 pesos la general hasta 500 la platea.